Y esto, con un saludo, para las nenas de Spool Muchachita, de Nuevo Aladero y San Antonio. Que feliz estoy contigo, después de tantas noches sin mirarte, después de tantos meses sin tenerte, que feliz estoy contigo, de veras que es maravilloso, de verdad que es muy hermoso. Es único tu perfume, incomparable tu voz, y como la espuma sube por ti mi amor, háblame cerca al oído, déjame abrazarte más, siente que en el pecho mío, el corazón te quiere amar. Ay, mi corazón, me quiere amar, al igual que ayer, una vez más. Y te va a pedir, de que desear, junto a mí, junto a mí. Y te quiero, te quiero, te quiero, y te quiero. ¡Adiós! 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 Gracias.